Buenos días Buenos días, Washington. Pues hoy amaneció lloviendo y bastante, bastante frío. Entonces, este... Pues bueno, es posible que se hunde un poco más... Dirígete al noreste. Pero bueno, pues este... Vamos a hacer cosas interesantes. Vamos a ver más museos. Ni modo, aquí en este... Ok, me estoy ubicando hacia dónde voy. En Washington, pues lo que hay son museos. Hay muchos museos. Y realmente lo que se viene a Washington es eso. A ver museos y a ver memoriales. Que es básicamente... Este... Lo que hay aquí. Y de hecho son muy, muy interesantes. Así que este... Sí valen mucho, mucho la pena estos... Tanto los museos, que la mayoría son gratuitos. Como los memoriales, que obviamente pues también son... Son gratuitos. Entonces, ahorita vamos a empezar con la casa de Frederick Douglass. Alguien que estuvo involucrado en toda la parte de... En la liberación de los esclavos y todo ese tipo de cosas. Es un lugar pequeño que está aquí cerca de Anacostia. De donde me estoy quedando. Así que este... Pues vamos a verlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después él mismo se enseñó a leer y a escribir, ya que eso era algo prohibido, no se le podía enseñar eso a los esclavos, no podían tener ningún tipo de educación. Entonces él secretamente se enseñó a leer y a escribir y después se convirtió en una figura bastante importante en el movimiento abolicionista. Y de hecho tuvo contacto con varios, varios presidentes para hablar acerca del tema. Entonces es bastante interesante, lo van a ver muy relacionado a toda la parte de los derechos afroamericanos aquí en Washington. Pues bueno, entonces vamos a seguirle y a ver qué nos toca ahora. Siempre que vayan a las escaleras del metro, recuerden que si solamente están dejándose subir y llevar por la escalera, hay que cargarse al lado derecho y dejar el izquierdo libre. Para aquellos que llevan prisa, si no pueden llevarse un pequeño insulto en la ciudad. Están buscando dónde comer, bueno, otra opción que pueden utilizar es la plaza comercial de L'Enfant Plaza. Ahí está una salida, ahí hay un metro de Chon. Y bueno, básicamente es un centro comercial con cadenas de comida rápida. Así que bueno, pues está bastante, bastante variado. Hay varias opciones. Chord Chicken, Subway, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen muchas, muchas opciones. Y bueno, normalmente estas cadenas pues dan precios bastante accesibles. O está un CBS también, por si quieren comprar nada más un sándwich y cosas por el estilo, también lo pueden hacer. Y ahorrar un poco de dinero. Y comer algo rápido también, porque bueno, finalmente son lugares para comer bastante, bastante rápido. Pero bueno, y bueno, pues sigamos nuestra aventura. Listo, pues estamos llegando aquí al museo del holocausto. Dicen que está muy, muy interesante. Así que pues vamos a echarle un ojillo. Pues vamos a visitar el museo del holocausto, que como saben, pues bueno, es el periodo en el que, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes encarcelaron y ejecutaron a miles y miles de judíos. Y bueno, hay lugares como esto por todo el mundo, sobre todo los que participaron en la guerra. Y este, precisamente para recordarnos lo atroz que pueden ser las personas, ¿no? Y lo que hay que evitar este tipo de genocidios, o sea, como, del lugar. Es cierto que no fue el único. Los rusos tuvieron el suyo. Los mismos turcos en la Primera Guerra Mundial. En Kosovo, si más no recuerdo tan bien. Este, pero este es uno que está muy, muy documentado. Y se ha tomado como el ejemplo de todos estos grandes genocidios que hay que luchar para que nada se vuelvan a repetir. Así que bueno, pues vamos a echarle un ojito al museo. Bueno, nos dan, este, una pequeña notificación. De un judío, de una persona real que estuvo en los campos. Así que bueno, vamos a ver quién soy yo. Yo soy Max Steinmet. Entonces, teóricamente este, de hecho era una persona que efectivamente estaba en los campos de concentración. El Museo Nacional del Holocausto abrió en 1993 y tiene como misión la documentación, estudio e interpretación de la historia del holocausto. Se le llama holocausto al periodo que comprende de 1933 a 1945. Donde la Alemania nazi y sus colaboradores ejecutan una política de persecución y aniquilación de todas aquellas personas que no cumplan con la idea de la raza aria. Especialmente los judíos. Pero también se atacaron a gitanos, polacos, homosexuales, testigos de Jehová y por supuesto prisioneros soviéticos y opositores al gobierno nazi. El museo nos va educando acerca de este trágico momento de la historia de la humanidad y nos exhorta a evitar más genocidios. No solo con los cometidos contra los judíos, pero también muchos otros como son por ejemplo los ocurridos en Ruanda y en Darfur. La entrada al museo es gratuita. Hay que considerar que es un museo extremadamente popular y en temporada alta que va del 1 de marzo al 31 de agosto hay que realizar una reservación por la cual se tiene un costo de comisión de un dólar. Yo la estoy visitando en octubre, por lo que esta reservación no fue necesaria y también es importante recordarles que para entrar es necesario pasar por un control de seguridad. Se permite llevar botellas de agua, la cual deben llevarla en la mano y pueden llevar su cámara, pero no se permiten selfie sticks ni trípodes. Para llegar al museo lo más recomendable es hacerlo en metro, ya que el estacionamiento en el National Mall es caro y complicado. Pueden llegar a la estación Smithsonian de la línea naranja y de la línea plata, que los va a dejar a una cuadra del museo. Pueden llegar a la estación de la línea naranja, que los va a dejar a una cuadra del museo. Pueden llegar a la estación de la línea naranja, que los va a dejar a una cuadra del museo. Pueden llegar a la estación de la línea naranja, que los va a dejar un horario. Pueden llegar a la estación de la línea naranja. Pueden llegar a la estación de la línea naranja, que los va a dejar a la la línea naranja. El gobierno nazi creó lo que llamaron la solución final, que básicamente se refiere al plan para exterminar a los judíos de Europa. Durante la invasión a la Unión Soviética en 1941, las tropas alemanas eran seguidas por las llamadas unidades de tareas especiales, las cuales tenían como misión asesinar a todos los judíos que encontraban en las zonas ocupadas. Se crearon los guetos en ciudades de la Polonia ocupada, a los cuales se trasladó a los judíos. El más grande fue el de Varsovia, establecido en 1940. En 1943 se decidió cerrarlo y trasladar a sus habitantes a campos de exterminio, lo que provocó un levantamiento que terminó con miles de judíos asesinados y la mayoría de los habitantes deportados a campos de trabajos forzados. Los campos de concentración fueron creados para encarcelar a todos los opositores al régimen nazi, donde básicamente eran obligados a trabajos forzados prácticamente hasta la muerte. Los campos de exterminio comenzaron a operar en diciembre de 1941 con el de Chelmno. En total se abrieron seis campos de este tipo. Los más conocidos son Oswich, que es el más grande de todos, y Treblinka. Ninguno de estos se encontraba en territorio alemán. Si quieren saber cómo era un campo de concentración, los invito a ver el video de mi visita al campo de Teresín en República Checa. Les dejo la liga aquí arriba en la tarjeta. Esto que vemos aquí es una representación de las cámaras de gases. La liga aquí arriba en la tarjeta, donde para que fuera más sencillo para los verdugos se les hacía creer a los prisioneros que serían llevados a tomar una ducha, por lo que tranquilamente y sin saber lo que les esperaba entraban a la cámara por aquí. Inmediatamente después de ingresar, los prisioneros se encontrarían en esta sección donde se les obligaría a despojarse de toda la ropa. Posteriormente serían guiados a lo que parece la zona de duchas, pero de las regaderas no saldrá agua sino un letal monóxido de carbono o un químico llamado Cyclone B que terminaría cruelmente con sus vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya salimos del buzo del Burkausto. Está bastante interesante. Llegué como a las 11 y media. Ahorita son las 4 de la tarde, o sea que sí se llevan muy buen rato. Básicamente nos presenta todo lo que pasó en la Segunda Barrera Mundial con los judíos. En forma cronológica está bastante interesante, tiene muchas películas y nos da una buena explicación para entender un poco el genocidio y todo lo que llegó a pasar en esa época. Bueno amigos, pues aquí vamos a despedir este video después de la visita al Museo del Holocausto. Pero no se pierdan el siguiente video porque todavía este día no terminó. Y en el siguiente video vamos a visitar 3 de los memoriales de 3 guerras que marcaron a este país. Que es la Segunda Guerra Mundial, el Memorial a la Guerra de Corea y el Memorial a la Guerra de Vietnam. Así que no olviden suscribirse y regresar para ver el siguiente video que va a estar muy interesante. ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!